El laboratorio clínico, de hecho, el mucho de medicina, nos encontramos en un punto donde la gente se está dando cuenta de que la matemática realmente hace una gran diferencia. Con matemática he podido comunicarme efectivamente con mis colegas que no son matemáticos. Soy especialista en investigación para Quest Diagnostic. En una noche normal, en el laboratorio donde trabajo, se procesan 25,000 muestras y típicamente 25 ejes por muestra, de modo que es una gran cantidad de datos. El sistema de control de procesos que usamos en el laboratorio se concentra tanto en los resultados de control y en los resultados de los pacientes y jamás se hizo un esfuerzo sistemático para analizar uno de estos grupos de datos y había muchos errores. El programa que desarrollé con matemática toma estos datos y determina, primero, podemos entregar los resultados y segundo, determina si hay algún problema con el proceso. Así que, lo que hice con matemática fue buscar la forma analítica de la ecuación y resolverla. Entonces, esto es una solución. Esta es el área verde, donde el proceso es bueno y cumple con los requisitos. Esta área roja es donde el sistema de control de calidad indicaría una falla en el proceso. Lo que las pruebas encontraron empíricamente es exactamente lo que se ve del Manipulate aquí. Entonces, ahora saben que cuando el grado es alto, pueden ejecutarlo directamente. Cuando es bajo, pueden ver este gráfico y decir, tengo sesgo, tengo imprecisión y pueden decir, bueno, sé cómo corregir el problema de sesgo, sé dónde mirar para corregir imprecisión. Fue posible mejorar el proceso con el contenido dinámico y las interpretaciones, la funcionalidad Manipulate. He podido hacer que mis colegas descubran por sí mismos lo que estaba pasando con los algoritmos que había desarrollado y que se usaban en el laboratorio. Esto les da una manera de entender lo que pasa en términos que pueden entender sin tener que entender todos los detalles y esto es un avance crítico. Nuestra tasa de error en términos de enviar resultados incorrectos a nuestros clientes ha crecido en cuatro órdenes de magnitud. Solíamos tener entre 10 y 15 errores por día en nuestro laboratorio. Ahora es dos o tres por año y eso es una gran ventaja.